¡Levanten la bruta ahora chicas solteras que no traen pareja esta bonita noche! Todos los que no traigan pareja, por ahí para los chavos que están por ahí presentes, para que lo vean ahí, dirizando. Quiero traer pareja para que lo saquen a bailar. ¡Órale pues! ¡Los invitan los deditos! ¡Se llama El Día! ¡El Día Que Pueda! ¡Dice! ¡Los invitan los deditos! ¡Los invitan los deditos! ¡Los invitan los deditos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve! ¡Se llama El Día!õe citar con los otros! ¡Los invitan los deditos! Señor, debería, los días felices que no volverán, el día que puedas, que matas con alguien, de las casas queridas de mi propiedad, de las cosas comunes, las vidas al aire.